Música Música Heyy, bienvenidos a este nuevo video Soy Mailcrack Y estamos de vuelta en Poppy Playtime Con un mod de Elmo Me habéis dicho que lo pruebe, que lo juegue, que no da miedo, que me atreva Pues aquí estoy yo, si no da miedo Uff, a pecho descubierto para darlo todo Además creo que me va a molar mucho porque Ya la interfaz cambia radicalmente Y no es nada tétrica, a mi Elmo me parece un personaje Muy entrañable, así que bueno, vamos a darle play Ostras, ha cambiado totalmente Nos lo lee Elmo sabe donde vives Mal rollo Si, si Que nadie quiere Jajajaja Creo que esta un poco defectuoso, no? Mira, vamos a darle a jugar, lo que me gusta Me parece que este Elmo sabe español Eso, eso me gusta Bueno Pues volvemos aquí a Poopy Playtime Espero de verdad que no me hayáis engañado Y que ya no de miedo A ver, supongo que todo es mas o menos parecido Pero vamos a centrarnos en el vídeo En pasarnos el juego rápido Porque ya me lo conozco Y ver las diferencias, no? Por ejemplo, pongo el vídeo y supongo que será igual que antes Ah no, 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 ha cambiado Elmo es Ay, que tierno Ay Así se le hago esto, que no de miedo Ay, tenemos un amigo en el programa Que guapa tu amiga Siiii Ponnos caricaturas Porque en el mundo de Elmo Es cuando pasamos las caricaturas Bueno, y esto se va a quedar ahí, no? A ver Y ya está Bueno, es como un vídeo de como era el programa, no? Vale, supongo que aquí tenemos como antes la contraseña No habrá cambiado mucho, no? Las cajas, los juguetes Y sobre todo el tren con la contraseña Verde, rosa, amarillo, rojo Juraría que siempre igual, no? Siempre lo miro por si acaso va a cambiar Como digo siempre He jugado dos veces, sabes? La vez que lo grabé Y luego otra con Raptor Pero bueno, era... ya me he olvidado Creo que era verde, rosa, amarillo, rojo Si, 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 si Vale, aquí tenemos el tutorial para que nos den la mochila Vale, aquí que nos van a poner Otro programa de Elmo Ah mira, es como un detrás de las cámaras, no? De como era después de la grabación de Elmo Que mono es Uy, es tan tierno, me gusta mucho Elmo No me voy a tomar esos miedos Hola, hola, hola Pero que borde, no? Que dijiste? No, nada Que se cabrea Que se cabrea? No, si Que te hace pensar que Elmo no te puede cortar Que le raja Que ha hecho... Ha hecho llorar a la niña Jajaja Que no ves más ayudantes por aquí, verdad? Hola No, si, si con razón están en quiebra Que está todo destrozado No, pero... Que pedo Cristelmo Que pedo Cristelmo Puh Pues ya no es tan mono, eh? Regresamos al aire, chicos Como van... Como van a hacer el programa así con la niña llorando? A menos de que saquen a esta niña Ahora que es todo el estudio Hola niños y niñas No me lo creo O sea, el muñeco detrás de cámaras Era un borde Que quería rajar ahí a todo el equipo de cámaras y directores y todo Pues ya tenemos nuestra mano para pasarnos el juego Oye, de verdad estoy un poco con la duda, no sé si el vídeo va a dar miedo o risa Pero de verdad Yo confío en vosotros, gente Confío en que estos sean como buenos momasos Ratos divertidos A ver, abrimos por aquí Y aquí atentos porque te daos por primera vez Si no me equivoco Ya no va a estar Coco El Huggy Buggy Va a estar... Efectivamente está Elmo aquí Vale, y una cosa que no hice antes Resulta que podemos comunicarnos con él Bueno, comunicarnos, puedes hacer que hable, no? Pulsado este botón A ver ahí El no sabe donde vives Hola a todos Yo soy Elmo, tu mejor amigo Es un poco tétrico, pero bueno Funciona, está muy guay Me gusta, me gusta Gracias ¿Qué? Gracias Ah, vale Tú, pensaba que me habías respondido Me raya un montón Digo, no hombre, como va a leer Como va a saber que estoy hablando Vale, entonces tenemos que cortar aquí la luz Ahí está Bien Uy ¿Buscas esto? Sí, las llaves Muchas gracias Sí, Elmo ¿Me estás respondiendo? No Eh... Esto me da mucho mal ¿Me estás respondiendo? No Bueno, sí ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Yo no sé si es casualidad No, no, es casualidad ¡Qué pedo! ¡Adiós! Yo no sé cuánto está programado el juego Tú, 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 tú Qué rayada, qué rayada, qué rayada Qué rayada, qué rayada Que está muy bien hecho, eh Que está muy bien hecho Vale, vamos a poner la luz ya Vamos a poner la luz ya Porque me estoy... Es que es muy tétrico esto Me estoy poniendo nervioso A ver, a ver, a ver Es un juego, es un juego, es un juego, es un juego Es un juego, es un juego, es un juego, calma, calma Vale, es como siempre Se ha ido, no pasa nada Vale, ya hemos estado de electricidad Sabemos que va a estar ahí su bracito No pasa nada Está todo programado Vale ¡Adiósito! ¡Adiósito, Elmo! ¡Nos vemos! Esto es increíble que sepa lo que va a pasar en Asima mal rollo, eh Vale, pues aquí está la puerta que no se puede abrir Te has que ir con... Es que esto... Esto me da mal rollo, por favor, que no me salga ¡Ay, siempre me asusto con el humo ese! Vale, a ver, me lo quiero pasar rápido, me lo quiero pasar rápido Vamos, 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 vamos Espirran, espirran, espirran La puerta Y vale, no hay ni rastro de Elmo Ese es bueno, ese es bueno Ah, por cierto, como han cambiado las cintas, quiero verlas Quiero, quiero compartir con vosotros la experiencia de ver la cinta Voy a buscar la cinta amarilla si la encuentro y la pongo, ¿vale? Vale, por aquí hay... Sigue habiendo fotos del antiguo Huggy Buggy Vale, como siempre aquí tenemos que recoger las cuatro baterías Tenemos aquí la azul Vale, tenemos aquí... Están más escondidas que la otra vez, ¿no? Otro vídeo me recoge... Ah, mira, mira, está aquí la cinta amarilla Bien A ver, a seguir buscando las baterías Creía que estaban en el mismo sitio de la otra vez, pero me las han cambiado, ¿no? Mira, ahí está la verde Bien Aquí tenemos la amarilla Y nos falta la... Qué susto me ha dado la caja Nos falta la roja que debe ser... ¿Ese es la roja? Que antes creo que lo he visto Ah, lo he confundido con el reflejo de la pared ¿Qué es esto, no? ¿Por qué no he recogido la batería? Porque no me he fijado Vale, abrimos la puerta Ah... Ahí Abrimos Y... listo Vamos a ver el vídeo El nuevo vídeo A ver cómo continúa el programa, ¿no? Cómo es el declive Ya supongo que cerraron el programa automáticamente después del anterior A ver... Tiene un palo Hay muchas cosas que puede hacer con el palo Ajá, qué cosa... ¿Qué? ¿Qué? Le está... Le está... Le está balqué azotando Jajajaja El mojón Con el palo Esto no puede acabar de bien O sea, tío Es un muñeco rebelde Que le... Que le maltratan Que está cabrado con todo el mundo ¡Eh! Mira, está ahí Juby Buggy Sigue ahí Vale, tenemos un ermo cabrado por ahí, eh Yo me voy de aquí Vámonos, vámonos Vamos a recoger la segunda mano y vámonos rápido No vaya a salirnos en el mod por aquí Ay, qué mal rollo Venga, venga, venga Tenemos aquí la segunda mano ¿Qué quieres? ¿Cómo que me voy? Ah, porque tengo que superar el mapa Eh, no os voy a negar Que da mal rollo Jajajaja Si puedo, mira Uhuhu Ahí está Vale, aquí tenemos que pulsar este botón Como necesidad para poder abrir esta puerta Vale, pues vamos por aquí Esto... Los mensajes estos son muy típicos Parece que ahora me esté buscando Vale, tenemos que pulsar esto Y al mismo tiempo hallarlo aquí Y te estoy buscando Vámonos, me está buscando ¿Hola? ¿Te metiste en los rieles? ¿Claro que este de los rieles? A ver, contigo Esto es muy raro Es que siento que me está respondiendo, eh No, mira, unos interruptores Esto, cuidado a ver que lo jugué que me ha asustado mucho Uy, uy, que suena alto, suena alto ¿Pero qué? Debería haber otro por aquí ¡No deja los interruptores! ¡Maldito Elmo! Vale ¿Qué? ¿Tú en serio me está respondiendo el bicho este? ¿Tú no le dices a Elmo qué hacer? ¿Qué pido? Bueno, voy a restaurar la energía No quiero... O sea... ¿Qué? Gente, que me está respondiendo de verdad, eh Eh... ¿2 más 2? Vale, nada, era mi imaginación Es que tío, te juro que digo ¡Cuatro! ¿Ha dicho cuatro? ¡No! ¿Qué? No quiero ser jugando Esto me da mucho mal rollo ¡Pero Elmo quiere jugar contigo! ¡Pero Elmo quiere jugar contigo! ¡Pero qué pedo que me está respondiendo el juego! ¡Que me está respondiendo el mod! Voy a poner la cinta Esto me está dando mucho mal rollo Lo hago por vosotros, gente O sea... Si llegas hasta aquí Y no sabéis que hago del miedo Por favor dejadme esto un like Porque ya no puedo... ¿Cómo quieres ser tu amigo? Sí, sí ¡Elmo sabe que tú sabes! O sea... Creo... Creo que... Que... Que estamos jugando... Vale... A ver... Esta es mi teoría Esta es mi teoría Eh... El... El... Un diablo o algo Pues se metió dentro del elmo Y... Y lo trataron de quemar Pero... Pero ahora vive dentro del juego El elmo.exe Que mal rollo, que mal rollo Que mal rollo Me hace esto rápido Y me voy de aquí ¿Tan rápido te quieres ir? ¿Pero por qué me habla? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No me puedo callar! ¿Pero qué? ¡Está hablando el Elmo! Gente... ¡Pero que no! ¡Pero no! ¡No soy tu amigo! ¡Digo sí! ¡Sí! ¡Somos los mejores amigos! ¡Ah! ¿Ya funcionaron? ¡¿Pero que no somos amigos? ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Que otra cosa! ¡Se está poniendo muy tétrico! ¡Eh gente! ¿Por qué me decimos estas cosas? ¡Elmo! 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 ¡Somos grandes amigos! ¡Somos! ¡Ay! Hay quien de esto ¿Quién de esto? Que se haga el muñeco ya por favor ¡Elmo está muy molesto contigo! ¡Elmo! ¡Tres por cuatro! ¡Doce! ¡Es que no me lo creo! ¡Es que me está escuchando! ¡Me estoy comunicando con el elmo diabólico! ¡No solo te estoy escuchando! ¡Te estoy viendo! ¡Gente! ¡Tengo que tapar la cámara eh! ¡Es que me está bien! ¡Es que no sé! ¡Bueno gente! ¡Yo lo siento! ¡Eh! ¡Es que aquí viene elmo! ¡Es que esto no es lo que yo pensaba que era chicos! ¡Voy a intentar salir de otro lado! ¡Si no! ¡Pues cierro el juego! ¡Y ya está! ¡Eh! ¡No! ¡No puedes salir sin un juguete! ¡Nadie puede salir de aquí! ¡Ay dios! ¡Es que sabéis que es lo peor! ¡No quiero irme sin completar el juego! ¡Porque me da miedo! ¡Ay! ¡O sea! ¡Sé que es una estúpido! ¡No tengas miedo! ¡Cállate! ¡No hablo contigo! ¡Hablo con mis suscriptores! ¡Me da miedo! ¡Que si no completo el juego! ¡A lo mejor el... ¡No mato a elmo! ¡Se me aparezca por la noche o algo! ¡Ay dios! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Venga! ¡Os odio eh! ¡Os odio! ¡De verdad! ¡Os odio! ¡Yo aquí no! ¡Ay! ¡No lo escuches Mike! ¡No lo escuches! ¡Estoy listooo! ¡Mejor amigo! ¡Ahí vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¡Yo soy el! ¡Muy bienvenido por ti! ¡Escuché que ya no me quieres! ¡Sí te quiero! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Yo quiero abrazarte! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Eso no está malo! ¡Sí señor! ¡Carte es romperte los huevos! ¡Eso sí es malo! ¡Eso sí es malo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sáperla! ¡Sáperla! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No sabe dónde estoy! ¡Aaah! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡¿Dónde está?! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno pues ya está! Ya está! Ya está! Ya está supera esto ¿no? Ya he terminado el juego ¿Me puedo ir? ¡No! ¡Aún no puedes irte! ¿Qué? ¿Qué pasa si me voy Elmo? ¿Qué pasa? ¿Qué me pide? ¡Satarle! ¡Quita el juego ahora mismo! ¡Si lo haces! ¡Te voy a visitar esta noche! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vamos a acabar con Elmo chicos! ¡Vamos a acabar con Elmo! ¡Hola amigo! ¡De nuevo cómo estás! ¡Me encanta verte perseguirte! ¡Y tus huesos! ¡Tu piel! ¡Se ve todo tan frágil! ¡No! No! No! No, no! El frágil es tú que eres un peluche ¡Peluche debería sentirme! ¡Hola amigo! ¡Ey! ¡Que me sigue por dondemernicos! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por que gira No hay salida de aquí No hay salida, está detrás Está detrás, está detrás, está detrás No mires atrás ¿Cómo que no? Mira atrás Amigo, ¿dónde estás? Se fuiste Se ha perdido, se ha perdido ¿Dónde se fue? Vale, vale, vale Un momento, ¿te fuiste por acá? ¿Qué? Eres un desgraciado Elmo te va a atrapar ÁBετε, ábrete Ábrete Me cago en caello ¿Que si, no corro, claro! Claro, que corro, claro, que memorized Claro, que corro, claro ¡Ay! Hay que matarlo, hay que matarlo ¡Ay que matarlo! ¡No! 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 ¡Por tu amor! ¡Ya! ¡Volveré! Mientras no sea esta noche vuelve cuando quieras Pero a ver ¿2 más 2? ¡Bien! ¡Bien! Pues lo siento chicos pero no pienso seguir Hasta aquí el vídeo de hoy ¡Adiós! ¡Bien!